¿Crees saber lo que es real y lo que no? Lo que es luz, lo que es oscuridad. Ahora, olvida todo lo que sabes. Ven conmigo. Willow. Estamos buscando al hechicero Willow. Me dijeron que hace mucho tiempo derrotaste a las fuerzas del mal. Me recuerdas a tu madre. Mi querido amigo, pensé que podría prevenir todo esto. Me equivoqué. Mi hermano fue secuestrado. El mundo te necesita otra vez. Necesita tu magia. Síganme. Debemos ir más allá del borde de nuestro mundo. Hacia lo desconocido. ¡Willow! Oye, ayúdame. Como en los viejos tiempos. Atejar, correr, caballos. Caos, más caos. Final feliz con besos. El verdadero enemigo sigue ahí afuera. Reuniendo a las fuerzas del mal. Y lo que se interpone en su camino somos nosotros. Voy a disfrutar esto. Si estás pensando lo mismo, yo igual. En verdad lo dudo mucho. Llévalo a mi tienda y que esté atado. Pues no sé, eso suena como si pensáramos lo mismo. Cuando era niño, jugaba a ser un hechicero. Visitaba mundos extraños, montando monstruos. ¡Corran! Nunca pensé que lo haría de verdad. Trolls, qué emoción. Hay que apresurarnos. ¿Cómo van a derrotarnos? Igual que la última vez. Con mis amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.